hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a volver a utilizarlo y como veis va a ir sobre esto donde estoy ahora ahora mismo lo que más hago el monte y así entonces pues lo que voy a subir va a ser vídeos de rutas de monte de si voy a visitar nuevos sitios en plan de turismo si me apetece grabarlo pues lo voy a grabar y lo voy a subir los entrenamientos como ahora de trail running pero bueno más avanzados porque ahora en la cuarentena se nota y las carreras en las que estoy apuntada pues llevaré la cámara y las grabaré estoy esperando a que me llegue que pilla un jimbal para poder grabar mejor y eso y me llegará durante esta semana o la que viene así que la semana que viene si ya se puede empezar a entrenar más en serio en plan no sólo por donde vivimos porque ahora mismo sólo tengo este monte y poco tengo que para poder grabar y enseñaros pues empezaré a grabar más vídeos de momento hoy la presentación como veis y ahora pondré en plan de unas imágenes así como sitios para donde podemos ir cuando acabe todo esto de la cuarentena así que es bienvenidos de nuevo a mi canal y dentro vídeo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.